Escuchen, esta es la realidad del pueblo cubano, hoy, ahora, en este momento. Vivo al lado de una zanjita, que pasa el agua, es la zanjita donde afectan todos los baños de mierda, de esposos al bañales. Ajá, y toda esa agua se me mete dentro de la casa, ya estoy en una situación que la casa se me pulió completo, se me cae. Vieron las vigas principales y se me derrumbó el piso. Y fui a vivienda y al gobierno y planteé mi problema, y la directora de vivienda me dijo a mí que decir que ella por mí no podía hacer nada ahora, porque era engañarme. Entonces, pero no ha venido nadie a visitarme aquí en mi casa. Vino el delegado una sola vez y no ha venido más. Y él sabe la situación que él me dejó a mí aquí, que mi casa se me está cayendo, completica los horcones que han podido por los cuatro. Y ya en cuestión de seguro, va a llegar el momento que la casa va a caer viviendo a mí y a mi hijo. No ha venido nadie ni de vivienda. Esto es vivienda. Y para que artistas, cuando a ustedes le digan, no, pero la salud en Cuba es gratis, es muy buena. Yo quiero que usted vea cómo los médicos, a los que la dictadura usa como esclavos, yo quiero que ustedes vean cómo algunos médicos, porque no son todos, otros son peores. Algunos médicos tratan a sus pacientes. Esta es la medicina que quieren venderle al mundo. Mire aquí. Médico, permítame decirle, mire, para ver por fin cuándo puedo traer a mi papá en este mes. Usted dijo que viniera ahora en el mes. Mire, 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 este año ha pasado bien difícil, peor que el año pasado. De momento, mire, no tenemos un guán. Cultura, a veces tenemos la inadecuada. Si usted consigue un guán de quirúrgico, no de examinar pacientes, es quirúrgico. Por lo menos dos pares, eh. Si usted viene a mi bebé, yo le doy el turnico y lo colamos ahí a un día. Entonces yo voy a hablar con mi cuñada que trabaja en materno, a ver si me sorprendo. Sí, así está, eh. Ok. Así está, mi no, aquí es donde quiera. Todo cubre. Qué situación. Y qué será, el embargo y el bloqueo? El bloqueo. El bloqueo, eh. Ay, no es fácil. Dale, entonces es lo que voy a hacer, no queda de otra. Mire, usted me ha abordado dos veces ya, hasta yo entrar aquí. Para yo atender pacientes, tengo que cambiarme de ropa. Usted no se ha dado cuenta. Tiene otro napsobulco. Hay que cambiarse, eh. Parece que yo no puedo conversar con nadie allá afuera. Sí, pero que yo entré porque no se llama, como lo saludé y le dije que aquí no me contentó. Para que usted entienda, para que entienda yo. No, y para que usted entienda los pacientes más bien. Y las personas que vienen aquí, o yo, y es la forma. Sí, que viene. Hay que tener la forma adecuada. Ya, usted y yo nunca nos vamos a llevar bien. Ok. La forma adecuada. Sí. Tiene que tener. Usted es una maravilla de persona. Qué bien, mala forma que tiene. Y usted, usted no se ha mirado ni trabajadores. No, 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 no. Yo vengo. Yo también me he mirado bien. No, yo vengo con toda la educación del mundo. Mire, terminamos, no me desgracienes. O yo. No, no, tampoco usted me va a desgraciar a mí. Ok. Sí, vaya a ser. No, vaya a ser no, que esto no es suyo. Esto no es privado. ¿Entiende? Esto no es privado. Usted tiene muy mala forma. ¿Qué pasa? Hasta con su trabajadora. Yo voy a ver qué le va a hacer. ¿Por qué? Él no me va a intimidar a mí. Tiene muy mala forma. Tú le dices hasta bueno un día y te contestas. ¿Pero por qué? Hay que esperar la comodidad de él. Viene casi a las nueve de la mañana. Y entonces un problema. ¿Entiende? No puede ser. Yo voy a ver. Yo no tengo miedo. No tengo miedo. Esta es la medicina. Que tengo mucho. Andy Luca. Muchísimo. Mira a este hijo que está pidiendo ayuda para su madre. Porque tiene una parálisis cerebral. Y el maravilloso sistema de salud. Los tiene abandonados. Los tiene olvidados. Los tiene pasando hambre. Miseria y necesidad. Porque todo en Cuba pertenece al Estado. Al único partido. A los únicos que pueden decidir. A los únicos que pueden pensar. A los que tienen que darle la teja. El pedazo de papel. El pedazo de comida. El pedazo de cama. El pedazo. Es así. Tienen que pasarse la vida plegados a los pies de una dictadura. Para que ellos se dignen a tirarle una migaja. Una limosna. Ese es el sistema cubano. Esta es la realidad del sistema cubano. Mire. Esto es una denuncia que nos llega. Andy Luca. Calimba. Miren aquí. Porque le manden este fragmento del programa a esos artistas. A sus oficinas. Se lo ponen en sus cuentas. Mire cómo vive esta familia. Mire la denuncia que le hace a este programa. Miren más. Mírenlos ahí. Quieren más. Quieren ver más. Mírenlos. Mírenlos ahí.